Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más a su canal, Contenido Viral. El horóscopo del día demonividente con las predicciones sobre salud, dinero y amor tiene cosas interesantes para cada sino. Busca el tuyo. Aries. Aries, en esta temporada te conviene ser prudente en la economía, ahorra un poco. No dejes que el miedo te eche para atrás en asuntos de trabajo, debes lanzarte. Vas a estar mejor de dinero y podrás comprarte algo que tenías en mente. Te vienen unos días muy favorables para lo social y para diversiones varias. Hoy podrás decir por fin adiós a un problema que has tenido últimamente. En el amor, si no tienes pareja aprovecha para salir y conocer gente nueva, se te dará bien. Puede que en tu familia haya algunos roces, pero terminarán por arreglarse. Te sentirías mejor y más fuerte si practicases algún deporte que te guste. Estarás no muy bien y sin energías, pero poco a poco recuperarás tus fuerzas. Te vendría bien hacer yoga o alguna actividad que tenga efecto relajante, te beneficia la salud. Tauro. Tauro, actúa con prudencia delante de tus jefes, no es el momento de arriesgar. Puede que tengas que pagar alguna reparación, pero no dejes que te afecte. Debes tomar la iniciativa en el trabajo, te irá mejor de lo que piensas. Harás una compra importante que te gustará para el hogar o la familia. Hay una persona que tiene mucho interés en conocerte bien, podrías probar. Vas a hablarle claro a un compañero para ponerle en su sitio y lo harás bien. Una situación inesperada te puede hacer dudar del amor de cierta persona. No te agobies por un rumor en el que está envuelta la persona que amas, es falso. Te sientes bien y con creación, vas a tener ideas muy interesantes, anótalas. Buscarás la armonía que necesitas para aumentar tu bienestar y lo conseguirás. Ten cuidado con las bebidas frías, podrían generarte algún problema de garganta. Géminis. Géminis, debes evitar la rutina en el trabajo, intenta introducir algún tipo de cambio. Tendrás mucha inspiración en tu progreso profesional, no dejes de aplicar todas tus ideas. La economía te puede llegar a agobiar si no te lo tomas con calma y buen ánimo. Tendrás mucha autonomía laboral, podrás hacer lo que mejor te parezca. Relativo al amor, podrás sacarle más partido a tu encanto si sigues tu intuición de este día. Estás abandonando tu vida personal, sal a divertirte un poco y relájate. No repararás en gastos para verte bien, pero lo cierto es que lo conseguirás. Si comes de manera desordenada y sin horario sufrirás trastornos estomacales. Te encuentras bastante bien, ten cuidado con los excesos en todo caso. Los males se te pasarán con una buena dosis de descanso y de ocio, cuídate y tendrás muy buena salud. Cáncer. Cáncer, puedes tener suerte en el azar, prueba a jugar un poco, pero sin pasarte. Tienes la sensación de que no se reconocen tus méritos en el trabajo, no te preocupes porque lo harán. Estás a punto de ver llegar un cambio importante y positivo en tu economía. Tienes la intención de ahorrar, pero te resulta difícil, plantéatelo con calma. Es una época muy favorable para las reconciliaciones y los reencuentros. Aprovecha este día para tomar la iniciativa si te interesa alguien. Quieres salir y harás lo que sea para evitar la monotonía, pero controla. Para estar bien en la salud, intenta descansar un poco más y notarás cómo se incrementa tu energía. Te sientes bien y con ganas de estar en casa y relajarte, hacer lo que te gusta. Te costará mantener la calma, pero sabes que las discusiones no conducen a nada. Leo. Leo, tus ingresos se estabilizarán pronto, pero no gastes demasiado todavía. No tengas miedo al futuro, solo tienes que organizarte mejor, te irá bien. Puedes tener un poco de suerte en los juegos de azar, prueba si quieres. En el amor, tu familia te prestará todo el apoyo y la ayuda que te pueda hacer falta. Si no tienes pareja, tal vez en estos días conozcas a alguien interesante. Tus asuntos sentimentales estarán favorablemente influidos por los astros, por lo tanto, te funcionarán muy bien. Te sientes bien y con creación, vas a tener ideas muy interesantes. Te vendría bien introducir algunos cambios en tu rutina para sentirte mejor. Podrías estar con propensión a dolores de estómago, cuídate, son nervios. Tendrás ganas de empezar algo nuevo que beneficie a tu cuerpo y tu salud. Virgo. Virgo, tu economía podría atravesar un periodo muy positivo, prueba a invertir en algo. Tendrás ganas de ampliar tus conocimientos de forma profunda y sistemática. Si estás sin trabajo encontrarás un empleo enseguida. Vas a hacer más gastos para mejorar tu calidad de vida y te sentará bien. Procura en este día pensar bien las cosas antes de actuar, ten reflexión. Haz caso de tu intuición y sigue tu primer impulso, en este día acertarás. Puede que haya tensión entre tus amigos y te conviene quedarte a un lado. Con la salud, deberás centrar tus energías en un objetivo concreto, te resultará mucho más productivo. Tienes que dar facilidades a tu organismo para poderte recuperar, descansa. Si quieres practicar algo de deporte, anímate, te sentará estupendamente. Si te estás tensando mucho por asuntos poco importantes, debes relajarte. Libra. Si ahorras, aunque sea poco a poco, conseguirás mucho más de lo que piensas. Libra. Tendrás la oportunidad de demostrar lo que vales laboralmente y económicamente. Aprovecha. Los asuntos de trabajo te irán bastante bien. Estás en una buena época. En el amor necesitas cambios y no tengas problemas en activarlos. Vendrán para bien. Tendrás una agenda social muy ocupada. No dejarán de llamarte este día. Tendrás una buena noticia en el terreno sentimental, te animará el día. Ten cuidado con lo que comes, por lo demás, estarás bastante bien de salud. Te sientes alegre y vital, pero tienes que hacer más ejercicio para seguir así. Aunque estás de mal humor, discutir no beneficia nada, trata de relajarte. Además no debes permitir que tu vida se reduzca solo al trabajo. Pásalo bien fuera. Scorpio. Scorpio, este es un buen momento para empezar a frenar los gastos innecesarios, plantéatelo y pon manos a la obra, no lo dejes. Tienes algunos problemillas de dinero, pero se pasarán muy pronto, ánimo. Te va a ir muy bien en tu desempeño profesional gracias al esfuerzo que has desplegado. En el trabajo, debes seguir tu intuición para acertar de lleno en tus decisiones. Si estudias, te irá muy bien en todo lo que hagas, pero no dejes de esforzarte. Te vendría bien divertirte y salir a sitios nuevos, debes de distraerte. No sigas esperando por los demás, da el primer paso, aunque te dé pereza. Te vendría bien abandonar alguno de tus hábitos negativos, recuperarás fuerzas. Tendrás más facilidad para dejar los hábitos nocivos para tu salud de estos días, plantéatelo. Deberías dormir al menos 8 horas diarias para recuperar tu energía. Sagitario. Te sientes capaz de alcanzar cualquier meta en el trabajo y puedes hacerlo sagitario. Tendrás muchas alegrías económicas sobre ciertos negocios que tienes en marcha. En lo laboral, debes seguir tu intuición para acertar de lleno en tus decisiones. Tienes la sensación de perder el tiempo profesionalmente hablando, pero es algo temporal. En estos días tendrás muy buenas relaciones familiares, disfruta el momento. Vive el presente al máximo y disfrutarás de muy buenos momentos si quieres. Encontrarás muchos momentos para disfrutar de la compañía de los tuyos. Si quieres gozar de buena salud, trata de comer comida más sana y equilibrada, te sentirás bien y te verás mejor. Vas a tener mucha energía positiva y te encontrarás muy bien, disfrútalo. No te vas a poder quejar de la salud, tienes los astros muy bien situados. Capricornio. Tendrás que esforzarte para equilibrar tu economía Capricornio, pero lo conseguirás. No te desanimes en el trabajo, las cosas muy pronto te irán mucho mejor. Entras en una buena racha y tus asuntos económicos experimentarán mejoras. En el amor tendrás que tomar alguna decisión importante pronto y lo harás con acierto. Vas a compartir momentos muy divertidos con tus amigos si sales estos días. Los amigos estarán dispuestos a echarte una mano en lo que te haga falta. Tendrás una excelente relación en estos días con Leo, Libra y Aries. No debes bajar la guardia en el cuidado de tu físico, estás en el buen camino. Deberías concederte unos minutos de descanso para estos días, lo necesitas. Tu energía está un poco baja, cuídate más, escucha los mensajes de tu cuerpo. No te exijas tanto o terminarás completamente agotado, cumple y nada más. Acuario. Acuario, ten paciencia en el trabajo, las situaciones difíciles terminarán pronto. Te falta un poco para conseguir tus metas, pero si te empeñas lo lograrás. Ten cuidado con tus compañeros, quédate al margen de los conflictos que haya. Ten cuidado con tu dinero, no es el momento de realizar jugadas arriesgadas. Es un momento muy favorable para el amor y las relaciones en general, procura aprovechar el momento al máximo. Sentirás la necesidad de incluir algunos cambios en tu vida familiar y amorosa. Si tienes pendientes cuestiones legales o papeleos, no te conviene olvidarlos. En la salud, es hora de renovarse, introduce cambios positivos en tus hábitos diarios. Necesitas fortalecerte y ponerte en forma, intenta hacer algo saludable. Vas a estar muy pendiente de cuidarte y de tu estética, así te verás muy bien. Piscis. Piscis, si quieres mejorar tus condiciones laborales, tendrás que empezar a moverte un poco más, nadie lo hará por ti, ten cuidado. Sabrás equilibrar tus gastos con tus posibilidades, te irá muy bien. En el trabajo, te puedes llevar una alegría si estabas esperando algo concreto. Vas a recibir un consejo de mucho valor en lo afectivo, préstale atención. Ayudarás a un amigo que está un poco mal y te sentirás muy bien. Vas a buscar la armonía en cualquier circunstancia de tu vida, te sentirás bien. Ten cuidado con las molestias musculares, no te fuerces demasiado en lo físico. Necesitas alguna actividad estimulante para la mente, para aprender algo. Si mirases las cosas de forma positiva, tu salud mejoraría mucho, anímate. Estás bien, pero procura evitar los cambios de temperatura en estos días, así como las bebidas excesivamente frías. Hasta aquí las predicciones de Money Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto.